Hola a todos, bueno pues acaba de llegar el Realme C55 que su lanzamiento es hoy y bueno, aunque sea un móvil de gama de entrada, cuesta 159 euros, vais a ver que el hardware no es extremadamente potente tiene una cosa diferente al resto y es que ha copiado la isla dinámica, digamos, tiene una isla dinámica muy parecida a la de los dispositivos Apple que muestra información diversa en el lado de la cámara selfie aquí tenéis la caja típica de Realme con su protección amarilla, me encanta como Realme pone las cosas aquí tenemos la cámara selfie que es la protagonista de este móvil, es una cámara selfie de 8 megas y vais a ver que las cámaras traseras son de 64 y de 2, las fotos no las voy a hacer en este vídeo la haré en la review más completa y el cargador es de carga rápida de 33 vatios, lejos de los 240 del Realme GT3 lo que me llama la atención es el tamaño de las cámaras y es bonito, la verdad es que es elegante 64 megas con inteligencia artificial y el dorsal es mate, no deja huellas bueno, es que los dorsales de Realme y yo tenemos una debilidad aquí tenemos la selfie, que es donde vamos a ver la isla en el lateral, pues lector de huellas, el volumen, botón de sentido y apagado también la parte de la sim, bastante limpia la parte superior y la parte de abajo pues USB-C tiene un jack de audio de 3.5 y el altavoz es decir, es un móvil ideal, ya os digo, 159 euros, ideal para empezar pero lo más revolucionario, lo más original lo vamos a ver aquí en cuanto le encienda mientras tanto os doy algunas características básicas, pues tiene entre 6 y 8 gigas de RAM tiene 128 de almacenamiento, hasta 256 en la versión superior el móvil es bastante elegante, tiene 7,8 milímetros de grosor pesa bastante poco y como veis, bueno, aparte de hardware, el procesador es un Helion lo suficiente para ejecutar aplicaciones básicas nada de juegos muy poderosos por 159 tampoco se puede pedir gran cosa la pantalla es 6,9 y es LCD el cargador, bueno, no os lo he enseñado antes, pero son 33 vatios, lo vais a ver aquí y ahora, bueno, mientras enciendo el móvil, le configuro, le pongo la wifi le pongo la cuenta de Google y demás va a pasar un ratillo, pero bueno, aceleraré el proceso aquí veis, los 33 vatios para que veáis lo que realmente importa, que es la parte de la isla la parte de configuración no tiene mucho misterio si ya tenéis un Realme o lo habéis visto vais a ver que aparte del Android, pues tiene el Realme UI, que es la capa aquí ya tenemos el móvil y ya está configurado fijaos que en el momento en que le pongo un cable de carga su cable de carga ya aparece en la parte superior, veis una isla donde muestra información del porcentaje que se está cargando en ese mismo lugar también mostrará información relacionado con los pasos o relacionado con los datos que hemos consumido pero bueno, os daré más información en la review completa esto solamente es una preview para que sepáis cómo es este nuevo lanzamiento de Realme os dejaré en la descripción los enlaces a la página oficial para que podáis obtener más información sobre este nuevo móvil hasta el próximo vídeo